Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Durante 30 años, más de 120.000 salvadoreños fueron asesinados por las pandillas. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en la cárcel. Un mensaje importante que queremos enviarle a las pandillas es de que esto no va a quedar así y que van a pagar caro. En un total tenemos 22.000 pandilleros, a los que los tenemos sin conchonetas, durmiendo en el suelo, asesinados, con dos tiempos de comida. Y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Y es importante que sepan. Najib Armando Bukele Ortez O también conocido como Najib Bukele, es el presidente actualmente de El Salvador. Y es una persona que en medios, tanto de redes sociales como medios tradicionales como es la televisión, se volvió muy muy famoso o de conocimiento público a gran escala. Por ciertas medidas que él fue implementando y que está implementando a día de hoy, una de las principales es el combate contra las pandillas y cómo hizo de Salvador, según las estadísticas, un país mucho más seguro en el cual muere mucha menos gente asesinada. En el video del día de hoy vamos a hablar sobre su vida, su background político y qué hay de real en eso, qué hay de falso en eso y si es verdad que se puede llegar a ver que se están abusando o violando derechos humanos. Derechos humanos, los cuales mucha gente que está en contra de él dice que se están vulnerando, respecto de los presos. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra y vamos a ver eventuales responsabilidades de eso o eventuales consecuencias, mejor dicho, de eso, porque es importante. Así que, sin más dilaciones, empecemos con el video de hoy hablando del tan conocido Najib Bukele. Empecemos. ¿Cómo era El Salvador antes de la llegada de Bukele? El Salvador ha experimentado muchos desafíos políticos, sociales y económicos a lo largo de su historia. Antes de la llegada de Najib Bukele como presidente, el país se enfrentaba varios problemas, incluyendo altos índices de violencia, corrupción, pobreza y desigualdad económica. El país estaba luchando contra las pandillas y la violencia relacionada con el narcotráfico, lo que resultó en una tasa de homicidios muy alta. Además, la corrupción era una preocupación importante y se percibía que los políticos y los funcionarios públicos no eran confiables ni transparentes. El Salvador también tenía una economía débil con altos niveles de pobreza y desigualdad económica. Muchas personas vivían en la pobreza al punto tal de que no podían dedicarse a una actividad económica en el país y se tenían que ir. El país se enfrentaba a un desafío de crecimiento económico sustentable o sostenible en el tiempo. No lo podía lograr. Su ingreso principal era de las remesas que otros salvadoreños que estaban en el extranjero enviaban al país. Y claramente entonces también la falta de una inversión a largo plazo extranjera. No había inversiones extranjeras. Otra complicación grande para el país. ¿Quién es Nayib Bukele? Nayib Armando Bukele Ortés, conocido como Nayib Bukele, nació el 24 de julio de 1981 en San Salvador, El Salvador. Es un empresario y político salvadoreño, actual presidente de El Salvador, desde el 1 de junio del año 2019. Bukele es hijo de padre salvadoreño y madre salvadoreña palestina. Y creció en una familia de origen humilde en el barrio de San Jacinto, en la capital salvadoreña. Estudió en el Colegio Centroamérica, una institución jesuita, y posteriormente obtuvo una beca para estudiar diseño gráfico en la Universidad de Belén, en Costa Rica. En 1999 se graduó de bachiller general en la Escuela Panamericana de San Salvador, y aunque inició brevemente la carrera de ciencias jurídicas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, no la completó, ya que comenzó a trabajar en las empresas de su padre. Overmet, del 99 al 2006, North Red America, 2006 al 2010, y 4M Satchi & Satchi, 2010 a 2012, llegando a ocupar el puesto de director presidente en dichas empresas. También dirigió CLS, un fabricante de pasaportes, de 2005 a 2007. Durante 12 años, sus empresas de publicidad fueron responsables de la propaganda política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y su primer trabajo en ese campo fue la campaña publicitaria de la candidatura presidencial de Shafik Handal en 2004, que obtuvo gracias a los contactos de su padre. ¿Cómo era la escena política antes de Bukele? Ustedes tienen que entender que El Salvador, en ese momento al menos, y durante muchos años, estaba básicamente constituido de forma bipartidista, dominado por dos partidos políticos principales. Uno de ellos es la FMLN, es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y por el otro lado, la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. El FMLN fue fundado en el año 1980 por guerrillas que luchaban contra el gobierno en ese momento durante la Guerra Civil. Después de la Guerra Civil, ya el FMLN se constituyó como un partido político y ganó las elecciones en el año 2009 con Mauricio Funes como presidente. Por el otro lado, ARENA había ganado varias veces la candidatura presidencial, ya estaban muy establecidos desde el año 1980, hasta que, bueno, el FMLN ganó la presidencia del año 2009, como les cuento. Antes de la llegada de Bukele a la escena política, los dos partidos principales habían estado en un enfrentamiento constante y la política salvadoreña estaba altamente polarizada. Además, los ciudadanos estaban cada vez más desencantados con los partidos políticos tradicionales y la corrupción en el gobierno. Bukele logró capitalizar este descontento y construyó su propia base de apoyo a través de las redes sociales y su imagen de un líder independiente y anti-establishment. La carrera política de Bukele. Comienzos de Bukele en la política. En el año 2011, cuando cumplió 30 años de edad, Bukele decidió adentrarse en el ámbito político con el respaldo del FMLN. Su primera experiencia electoral fue en la competencia por la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, un pequeño ayuntamiento situado en la periferia sur del área metropolitana de San Salvador, en el Departamento de la Libertad. En las elecciones municipales del 11 de marzo de 2012, el empresario ganó la contienda frente a su oponente de ARENA, obteniendo el mandato para dirigir Nuevo Cuscatlán desde el 1 de mayo de 2012 hasta el 30 de abril de 2015, con el apoyo adicional del partido Cambio Democrático CD. Durante sus tres años como alcalde, Bukele diseñó planes presupuestarios que contemplaban medidas sociales, como la entrega de becas educativas para jóvenes de bajos recursos del municipio. A pesar de la falta de relevancia política de su gobierno local, debido a que la población era menor de 10.000 habitantes, logró hacerse conocer en San Salvador gracias a su estilo innovador y su capacidad para conectarse con los jóvenes en las redes sociales. Bukele llegó a la elección de la alcaldía municipal de San Salvador el 1 de marzo de 2015, apoyado por el Partido Salvadoreño Progresista, PSP, y mandando en las encuestas de intención de voto sobre su contrincante de ARENA, el empresario textil Edwin Zamora. Terminó ganando con el 50,4% de los sufragios y el 1 de mayo tomó posesión del cargo. El programa municipal de Bukele, calificado de innovador, tenía como insignias la mejora de la seguridad ciudadana al lograr con la instalación de un nuevo sistema de videovigilancia en las calles de los distritos más golpeados por la criminalidad de las poderosas maras y los pequeños delincuentes, el recorte de salarios funcionariales y demás gastos corrientes en el ayuntamiento, la rehabilitación y peatonalización de tramos urbanos degradados y la creación de una bolsa de becas universitarias. Bukele al principio empezó a llamar la atención porque tenía muchas discrepancias con individuos que formaban parte de la FMLN, del partido que acabo de mencionarles. Entonces empezó a tener discrepancias con concejales y otros dirigentes dentro del partido que terminaron dándole más exposición. Estos conflictos se intensificaron en las redes sociales que dicho político, este Edil, Bukele, claramente, usa mucho las redes sociales desde ese momento y eso también lo catapultó en su carrera política. Claramente él en ese partido no se sentía a gusto porque tenía una tendencia más izquierdista, algo distinto a su filosofía y ya era algo, tipo, rector fundamental, nuclear el problema, que era que discrepaba ideológicamente con sus pares. Sumado también a que Bukele empezó a criticar al gobierno nacional, ¿qué pasó? Lo terminaron echando del FMLN. Entonces él, al igual que el FMLN, también pensaba que Arena era una máquina oligárquica electoral. O sea, era para perpetrar a los políticos de siempre que solamente eran corruptos, robaban y nada más. Entonces en redes, obviamente, arengando esto, empezó a plantear su postura de que eran máquinas electorales para perpetrar a los oligarcas, a los políticos de siempre, los corruptos de siempre, que no hacían nada por el país, transaban con las mafias, transaban con los pandilleros y se llenaban los bolsillos. Entonces con el hashtag Hagamos Historia creó su partido político denominado Nuevas Ideas. Y esto surgió como grupos espontáneos de ciudadanos que querían mejorar el país, querían que el país avance. Entonces por eso también tuvo mucha legitimidad en su momento. Aunque no tenían recursos financieros, ni el sistema político territorial que sí tenían los partidos políticos más tradicionales, querían ir por todo, querían destronar a este sistema corrupto de tantos años. Ya de cara para las elecciones presidenciales del año 2019, buscó postularse para presidente con cambio democrático, CD. Un partido político de centro izquierda, pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador conoció una demanda interpuesta en 2015 donde se pide la cancelación de CD, entre otros partidos, porque en las elecciones de 2015 no alcanzó a obtener los votos requeridos para seguir existiendo. Es ahí donde el Tribunal Supremo Electoral disolvió a CD por mandato de la Sala de lo Constitucional, lo que obligó a Bukele a participar con la bandera de otro partido, y ese partido se llama Gran Alianza por la Unidad Nacional. Durante su campaña en enero de 2019, Bukele presentó su plan de gobierno llamado Plan Cuscatlán, que incluía la construcción de una vía ferroviaria, programas de becas y la creación de una CCS para combatir la corrupción. Sin embargo, algunos críticos afirmaron que el 56% del plan era plagio y que no se acreditaba a la bibliografía citada. Bukele se excusó por estos errores humanos. Además, fue criticado por no participar en debates con otros candidatos y por centrarse en las redes sociales para atraer a los votantes jóvenes. Su campaña se diferenció de los demás partidos políticos, ya que trató de mantener distancia del partido con el que se inscribió y se enfocó en asociarse con su propio instituto político, Nuevas Ideas. Estos comportamientos fueron reprendidos por algunos dirigentes de Ghana. Su estrategia, a fin de cuenta, fue efectiva y afianzó su preferencia electoral en las encuestas. Llegada al poder de Bukele y constitución de gobierno. En las elecciones presidenciales del 3 de febrero del año 2019, Nayib Bukele sacó el 53,10% de los votos. O sea, tuvo una victoria aplastante que terminó haciendo que gane en primera vuelta. No fue ni necesario ir a segunda vuelta porque la mayoría de los votos los tenía él. El segundo puesto fue para Carlos Calleja, de Arena, que obtuvo el 33,72%, más o menos. Y Hugo Martínez, del FMLN, obtuvo el 14,41% de los votos. Y así es como en unos pocos años se terminó con el bipartidismo de El Salvador, que venía hace ya 30 años. Y es ahí donde Bukele asumió la presidencia que duraría hasta el año 2024. Estamos hablando de un periodo de cinco años de mandato. El 6 de septiembre de 2019, al celebrarse los primeros 100 días de su gobierno, Bukele destacó la disminución de la tasa de homicidios a un promedio de 4,2 diarios y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos bajo la administración Trump. Arena aplaudió su lucha contra la delincuencia, mientras que el FMLN criticó sus intentos de imponerse a las leyes y a la institucionalidad. Bukele había eliminado proyectos emblemáticos de los gobiernos del FMLN como la Secretaría de Inclusión Social y la Red Jóvenes con Todo del Instituto Nacional de la Juventud, que algunos críticos calificaron como clientelismo político. A través de Twitter, Bukele despidió a unos 3.000 funcionarios afines al FMLN que ocupaban cargos de confianza, incluidos familiares del expresidente Sánchez Serén y miembros de la cúpula del partido. Aún así, le hicieron varias críticas a Bukele por haber contratado a varios familiares, en los cuales estaban incluidos su medio hermano, su tío y un primo. La primera crisis política de su gobierno en el año 2020. En febrero de 2020, el presidente Bukele buscó obtener un préstamo de 109 millones de dólares de Estados Unidos para financiar el Plan Control Territorial, con el objetivo de fortalecer la Policía Nacional Civil y reducir la delincuencia callejera mediante la confrontación violenta de las pandillas. Los partidos ARENA y FMLN se opusieron al plan argumentando que las políticas anteriores de seguridad ciudadana incrementaron la militarización de la PNC. Bukele había prometido durante su campaña que tomaría medidas contra la violencia y la corrupción. Sin embargo, la oposición exigió una mayor transparencia en la asignación de fondos, lo que llevó a la interrupción de las negociaciones y al estancamiento del préstamo en la Asamblea Legislativa a fines de enero de 2020. Bukele convocó a sus aliados para solicitar a la oposición que aprobar un préstamo y el 6 de febrero de 2020 utilizó el artículo 167 de la Constitución de la República para convocar una sesión plenaria extraordinaria de la Asamblea Legislativa para el 9 de febrero. Ahora sí, vamos a hablar de una de las primeras y grandes polémicas, creo yo, de Bukele, que tiene que ver cuando había una sesión legislativa en la cual él estaba pidiendo presupuesto para equipar mejor a las fuerzas policiales y empezar con este tratado o este pacto de control territorial para luchar contra las pandillas, ingresó al recinto legislativo acompañado de militares. Él en su postura dijo que en realidad no era nada inconstitucional, que estaba todo bien, que simplemente era para mostrar a sus fuerzas que eran las que estaban siendo tratadas en ese recinto por las medidas que de aprobarse iban a obtener armamentos de mejor calidad, chalecos y demás herramientas para su desenvolvimiento laboral. Y él dentro del recinto, al ver que no era mayoría, se sentó en la silla del presidente del órgano legislativo y comenzó a rezar, lo cual después de salir del edificio pidió la calma de la gente, pero la gente estaba apoyándolo a él plenamente. La gente lo apoyaba e incluso esto aumentó su popularidad en pos de la pérdida de apoyo a los partidos opositores. Hasta en este momento él no tenía mayoría en el Congreso y eso es importante que lo tengan en cuenta para entender cómo en ese momento no podía hacer lo que él deseaba y ahora con una mayoría en el Congreso e incluso en la Corte las medidas le salen mucho más fácil que antes, aunque muchos critican esto porque iría en contra del orden republicano, ¿no? Pero en realidad es una cuestión de que todo fue por el voto popular y es así. La oposición denunció el acontecimiento como un intento de autogolpe y la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó al presidente que se abstuviera de utilizar la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales. El ingreso de los soldados en la Asamblea Legislativa fue criticado por incluso los Estados Unidos, que lo calificó de inaceptable y de violar la separación de poderes de las instituciones democráticas del país. Tanto ARENA como el FMLN compararon posteriormente este evento con la toma del Capitolio de los Estados Unidos en enero de 2021, una equiparación que el oficialismo rechazó. Manejo del COVID-19 en el país El presidente salvadoreño Bukele ha tomado medidas contundentes para manejar la pandemia de COVID-19 en su país. Marzo de 2020, unos días después de que se reportara el primer caso de COVID-19 en El Salvador, Bukele ordenó el cierre de las fronteras, la suspensión de las clases en las escuelas y la imposición de una cuarentena obligatoria en todo el país. Posteriormente, el gobierno salvadoreño implementó una serie de medidas para controlar la propagación del virus, como la realización de pruebas masivas de COVID-19, la adopción de un sistema de semáforo que clasifica las regiones del país según su nivel de riesgo y la implementación de una aplicación móvil para rastrear y monitorear la propagación del virus. Además, el gobierno de Bukele proporcionó ayuda financiera alimentaria a las familias afectadas. A pesar de que las medidas de Bukele fueron muy criticadas, El Salvador reportó un número relativamente bajo de casos y muertes por COVID-19, en comparación con otros países de la región. Durante la cuarentena, la Policía Nacional Civil detuvo a 4.236 personas por violar la orden de confinamiento, lo que fue criticado por algunas organizaciones de derechos humanos. Además, se permitió el uso de la fuerza letal por la PNC en las cárceles, lo que fue criticado también por Human Rights Watch, debido a las condiciones de vida inhumanas para los presos. La suspensión de la actividad económica afectó los ingresos de las familias y las finanzas públicas, así como la entrada de divisas por la paralización de las empresas exportadoras y el empleo formal. Durante los primeros meses de la pandemia, el Ejecutivo se enfrascó en una disputa con el legislativo y judicial debido a que estos últimos le impidieron aplicar medidas estrictas en el confinamiento. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia alcanzó protagonismo al dirimir las controversias entre la Asamblea Legislativa, en ese entonces de mayoría opositora, y el gobierno de Bukele, por las medidas adoptadas para el control de la enfermedad. Los magistrados declararon inconstitucional la cuarentena domiciliar obligatoria, las detenciones de infractores del cierre nacional y su confinamiento en albergues. La inadmisión de salvadoreños y extranjeros con residencia definitiva si no presentaran una prueba PCR con resultado negativo en aduanas, la declaración de estados de emergencia o el establecimiento de fases de reapertura económica sin el beneplácito de la Asamblea Legislativa, entre otras decisiones. Debido a esto, Bukele mantuvo una retórica intimidatoria contra los magistrados constitucionalistas. Debido a esto, Bukele mantuvo una retórica bastante intimidatoria y dijo expresamente lo siguiente. Si fuera un dictador, los hubiera fusilado a todos. Salvas a mil vidas a cambio de cinco. Pese a la negativa del Congreso, Bukele obtuvo la mayoría de respaldo de la ciudadanía en ese momento. Más del 80% de los encuestados aprobaban las medidas del gobierno, en este caso Bukele. Como por ejemplo, el pago diferido al monto a pagar de los servicios básicos, entrega de paquetes alimentarios, un bono de 300 dólares para las personas, un bono de 500 dólares a estudiantes de salud que no solamente estaban estudiando salud, sino que estaban socorriendo y ayudando a la ciudadanía en general. Y esto, bueno, lo hizo ser un candidato favorito para las elecciones legislativas del año 2021, que claramente las terminó ganando. Conflictos del año 2021. De acuerdo con las encuestas de opinión, los diputados y magistrados que estuvieron en el poder durante la legislatura del 2018 al 2021 fueron evaluados negativamente debido a las decisiones que tomaron en relación a la pandemia de COVID-19 y el aumento de la delincuencia. Antes de las elecciones legislativas y municipales de 2021, el diputado Rodolfo Parker del Partido Demócrata Cristiano, PDC, admitió haber formado una alianza con ARENA y FMLN para sabotear las medidas preventivas implementadas por el gobierno de Bukele durante la emergencia sanitaria, así también como para obstaculizar el financiamiento del Plan Control Territorial. Además, el diputado Ricardo Velásquez Parker, de ARENA, presentó una propuesta para evaluar la capacidad mental y física del presidente y comenzar un proceso de destitución, supuestamente, como una medida punitiva por el autogolpe de 2020. Sin embargo, esta acción fue repudiada por Bukele, quien la calificó como un intento de golpe de Estado parlamentario y finalmente no se llevó a cabo debido a la presión nacional e internacional. No quiero perder la oportunidad, antes de seguir con el video, de recomendarles JuanXBet, un casino líder con la mayor plataforma de casino y traga monedas en internet. Eso es indiscutible. Esta plataforma es ideal para aquellas personas que les gusta tener varias opciones para jugar en un casino, incluidos raspadores gratuitos con descuentos y torneos. No hay límites de ganancias y hay muchas opciones diferentes de retiro. No pierdan esta oportunidad, les voy a dejar el enlace en el comentario fijado y con mi código promocional que va a aparecer en pantalla, dentro de bono de casino pueden colocarlo y obtener hasta 390 euros de beneficio y 30 tiradas gratis. Es muy importante que recuerden que ponen el código promocional en el bono de casino. Habiendo comentado eso, podemos continuar con el video porque lo que sigue es de suma importancia. Febrero de 2021. El partido político Nuevas Ideas gana la mayoría de los escaños en la asamblea legislativa. Posteriormente, durante la primera sesión plenaria el 1 de mayo de 2021, Nuevas Ideas formó una coalición con otros tres partidos, Gana, PDC y PCN, para obtener el control de dos tercios de la legislatura del 2021 al 2024. Ese mismo día, se aprobó la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así como del Fiscal General de la República, Raúl Melara, en aplicación del artículo 186 de la Constitución de la República. Los diputados oficialistas habían argumentado que, bueno, los magistrados habían actuado en contra de la Constitución, claramente al priorizar intereses particulares sobre la vida y la salud de la ciudadanía en general. Eso dicen las sentencias. Claramente, estas sentencias de inconstitucionalidad fueron las que se encargaron de limitar la acción gubernamental en la emergencia sanitaria. Después, en su momento, con la Asamblea Legislativa conformada por mayoría oficialista, decidieron, por ciertas actitudes en contra de la Constitución, por el límite excesivo hacia el gobierno de Bukele, ya la Asamblea Legislativa mayoritaria para Bukele, para el oficialismo, destituyó al Fiscal General y a jueces de la Corte Suprema. La oposición calificó esto como un autogolpe y pidió también una inconstitucionalidad de esto, porque claramente planteaban que esto violaba la forma de gobernar en una república de forma democrática, representativa, de una forma correcta y en buena fe a un país republicano. La destitución claramente fue condenada por organismos nacionales e internacionales en todo el mundo y muchos también lo marcaron como un retroceso democrático. El presidente Bukele y la Asamblea Legislativa básicamente dijo que, en realidad, esto era una decisión irreversible, que ya estaba hecho y claramente se desentendieron de la orden de inconstitucionalidad y plantearon que cuando ya la pidieron ya estaban destituidos del cargo. Un poco un juego medio absurdo porque, aunque esa destitución fuera, por así decirlo, realizada, si es inconstitucional no tiene validez. Pero bueno, eso es lo que él dijo obviamente de su parte. El 18 de mayo de 2022, la Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Suprema negó, invalidó el proceso de impugnación de dichas medidas tomadas por la Asamblea Legislativa. Como que dijo, acá no pasó nada inconstitucional, es correcto, a esta gente se la votó, la mayoría legislativa está, simplemente se votó por esto y fue en relación a la Constitución porque los legisladores están facultados para hacer eso. No solamente eso, sino que el 70% de la ciudadanía salvadoreña apoyó la medida. O sea, no solamente que tiene mayoría en el Congreso, tiene mayoría en la Corte Suprema, aunque en realidad tendrán que ser objetivos y no partidarios abiertamente, sino que los jueces tienen que ser, no sé si apolíticos en realidad, porque son políticos en un sentido, porque están involucrados y demás, no tienen que para mí transmitir o dar a público conocimiento sus ideologías políticas. La realidad es que son más oficialistas que opositores. Dino que también el 70% de la ciudadanía los apoya, lo apoya a Bukele, a su gobierno. Entonces tiene mayoría en todo y creo que lo que te da mucha legitimidad es el apoyo de la ciudadanía, pero a veces se puede convertir en demagogia. Ojo con eso, ojo con eso. Y es por eso que estoy haciendo este video. Bueno, continuemos. El primer país en receptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Bukele ha mostrado un gran interés en el Bitcoin y ha tomado medidas importantes para adoptarlo como moneda de curso legal en el país. Junio de 2021. Bukele anunció que presentaría una ley al Congreso para convertir al Bitcoin en moneda de curso legal. 8 de septiembre de 2021. El Congreso aprobará ley lo que convierte a El Salvador en el primer país del mundo en adoptar, oficialmente, el Bitcoin como moneda de curso legal. Bukele también ha mostrado un fuerte apoyo a la tecnología blockchain, la cual está detrás de la criptomoneda. Ha dicho que la tecnología blockchain podría ayudar a resolver problemas en áreas como la identificación, propiedad de la tierra y el registro civil. La medida de Bukele generó controversia en El Salvador y en el mundo, ya que algunos expertos en economías y finanzas consideran que el Bitcoin era una moneda demasiado volátil e inestable para ser utilizada como moneda de curso legal. Sin embargo, otros ven la medida como una oportunidad para fomentar la adopción de la tecnología blockchain y aumentar la inclusión financiera en el país. 6 de septiembre de 2021. El gobierno de El Salvador compra los primeros 400 Bitcoin. Noviembre de 2021. Se presentaron los planes de construcción de la primera ciudad Bitcoin del mundo en el sureste del departamento de la Unión en la base del volcán de Conchagua, que utilizaría energía geotérmica para impulsar la minería de Bitcoin. Bukele planeaba emitir deuda de criptomonedas para construir esta localidad por medio de los bonos volcán. Enero de 2022. El precio del Bitcoin cae un 45% desde noviembre de 2021. Cerca del 75% de los salvadoreños no usó nunca Bitcoin o relacionados durante todo el año 2022. No solamente eso, sino que también esta sería la medida más impopular del gobierno de Bukele, porque claramente él aspiraba que el Bitcoin, por esta desesperación de que el Bitcoin subía, subía, yo me acuerdo esa época fue atroz, subía constantemente el precio de Bitcoin, se esperaba que suba más. Pero bueno, apostó, perdió y claramente ahí estaban las arcas públicas. Plan Control Territorial y la famosa guerra contra pandilleros. El 20 de junio de 2019, Nayib Bukele presentó el Plan de Control Territorial, una iniciativa que aumentaría la presencia policial en áreas específicas del país con el fin de combatir la alta tasa de criminalidad y la presencia de pandillas en El Salvador. Como parte de este plan, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador estarían armadas con armas de fuego, municiones y chalecos. Gracias a estas medidas, la tasa de homicidios intencionales en El Salvador disminuyó de 52 por cada 100.000 habitantes en 2018, la más alta del mundo en ese momento, a 36 en 2019, y continuó disminuyendo en años posteriores, alcanzando 7,8 en 2022. La reducción de la tasa de homicidios atribuyó a la implementación del Plan Control Territorial y la desarticulación de pandillas. Sin embargo, el plan tuvo dificultades de financiamiento durante la legislatura anterior, lo que llevó a una crisis institucional en 2020, como mencionamos previamente. Después de las elecciones de 2021, con la oposición reducida a 20 diputados de los 60 que tenía anteriormente, la legislatura 2021-2024 ha aprobado cada solicitud del Ejecutivo en materia de seguridad. En marzo del año 2022 se dispararon los homicidios en El Salvador a pesar de venir manteniendo una estadística bastante baja y estamos hablando particularmente del viernes 25 y el sábado 26 de marzo del año 2022, con 14 y 62 homicidios respectivamente. El sábado 26 fue el día más letal en los últimos 30 años para El Salvador, contando los homicidios. Como dije antes, 62 homicidios en total. La mayoría de estos homicidios fueron cometidos por dos pandillas muy conocidas en el país, una de ellas la más famosa, que es la MS-13 y Barrio 18. Muchos afirman de que esto sucedió porque se habría roto un pacto entre el gobierno y la MS-18. Estos pactos que muchas veces se conocen que los políticos de El Salvador hacen para evitar que haya muchos homicidios o que no aumente la cantidad de homicidios, otorgándole ciertos beneficios en la cárcel a los presos de dicha pandilla. En respuesta, Bukele convocó a los ministros de Defensa Nacional, Seguridad Pública y obviamente los ministros de Justicia para llegar a un acuerdo, una reunión para ver cómo resolvían esto, en conjunto con el director de la PNC, que es la Policía Nacional Civil, y el director general de Centros Penales. El mismo sábado 26, Bukele pidió a la Asamblea Legislativa que decretara un régimen excepcional, obviamente basado en el artículo 29 de la Constitución de El Salvador, para atribuirles a las fuerzas policiales de ciertas facultades. El régimen fue aprobado en esa madrugada, el domingo 27, con 67 votos a favor. La Asamblea Legislativa aprobó 10 prórrogas del régimen de excepción, la primera el 24 de abril de 2022 y la más reciente el 14 de febrero de 2023. Desde 2015, la legislación salvadoreña clasifica a las pandillas como grupos terroristas, incluyendo a sus líderes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas, y declaró ilegal cualquier tipo de negociación con ellas. La Asamblea Legislativa reformó el Código Penal y Procesal para criminalizar la pertenencia a pandillas con penas de hasta 20 años de prisión, mientras que los cabecillas se enfrentan de 40 a 45 años de cárcel. También se aprobó una modificación a la Ley Especial de Gracia para prohibir los indultos en delitos relacionados con pandillas, entre otros. En abril de 2020, Bukele ya había autorizado el uso de la fuerza letal por parte de militares y policías contra las pandillas. Desde que se implementó este régimen de excepción hasta febrero de 2022, se detuvieron aproximadamente 65.000 personas. Estas personas claramente relacionadas a pandillas o estructuras terroristas. Esto incluyendo a 859 cabecillas de la Mara Salvatrucha, Mara Barrio 18 y Mara Mao Mao, así como a 10 de los 15 líderes de la pandilla Mara Salvatrucha. El Ministerio de la Defensa Nacional indicó que el año 2022 registró la menor cantidad de homicidios en la historia reciente de El Salvador, con un total de 496 casos. Según datos del Ministerio de Justicia, la lucha contra las pandillas ha resuelto en la confiscación de 1.6 millones de dólares, 2.218 armas de fuego y 2.799 vehículos pertenecientes a estas estructuras criminales. Además, se ha reportado una reducción en los índices del delito de extorsión, una de las principales fuentes de ingresos ilícitos de las pandillas. El 3 de noviembre de 2022, el gobierno comenzó a retirar las lápidas de los pandilleros, dejando los ataúdes para evitar que se conviertan en santuarios y declaró que los terroristas ya no podrán glorificar la memoria de los criminales muertos. Bukele comparó esta acción básicamente a lo que hicieron los aliados en la Alemania, ya saben, evito el nombre porque YouTube por ahí me puede perjudicar el video, pero en la Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron los aliados con todos los símbolos, la simbología referente a ese régimen. Entonces, abajo con todas las lápidas y que no se hagan santuarios. A nivel nacional, el régimen de excepción y el plan control territorial tiene amplio respaldo de la población. Una encuesta de Gallup de abril de 2022 encontró que el 91% de los salvadoreños apoyaban las acciones del gobierno en materia de seguridad. Muchos salvadoreños estaban de acuerdo con esto porque estaban cansados de la violencia, los asesinatos, los robos, estaban cansados de la situación en la que vivían y muchos salvadoreños viviendo en Estados Unidos apoyó la guerra contra las pandillas. El arzobispo salvadoreño José Luis Escobar apoyó este régimen de excepción también del año 2022, claramente porque estaba a favor de estas medidas en contra de las pandillas. En abril de 2022, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que tanto la PNC como la FAES estaban utilizando una fuerza innecesaria y excesiva. El Mayo Human Rights Watch señaló que había pruebas crecientes y acusaciones creíbles de violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades salvadoreñas, incluyendo arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia policial durante el régimen de excepción. En junio, Amnistía Internacional también denunció violaciones masivas de derechos humanos como la tortura y reportó que el 2% de la población del país estaba encarcelada y que había habido 18 muertes bajo custodia policial. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa se alarmaron cuando la Asamblea Legislativa aumentó las penas de prisión por difundir mensajes de pandillas en medios de comunicación. En agosto, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA denunció casos presuntos de tortura, detenciones arbitrarias, hacinamiento carcelario y violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción. En respuesta a estas acusaciones, Bukele criticó a la comunidad internacional y a las ONG por básicamente decir que se preocupan por los derechos humanos para seguir cobrando un salario básico sin hacer nada, claramente a costa del problema del país. Y también le dijo a los padres salvadoreños lo siguiente, cuiden a sus hijos, eviten de que roben o que formen parte de una pandilla porque pueden terminar en la cárcel o muertos, sin vueltas. El 31 de enero del año 2023, Bukele inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo, que es el SECOT, en el municipio de Tecoluca, en San Vicente. Este centro penitenciario de máxima seguridad tiene una superficie de 1.6 kilómetros cuadrados y capacidad para alojar a 40.000 reclusos. No solamente cuenta con pabellones para los presos, sino que también salas de audiencias con videoconferencias, sala para los guardias, salas de aislamiento, talleres, sistema de control de accesos equipados con escáneres de cuerpo completo y claramente también de paquetes, no solamente de personas, sino de objetos. Polémicas y oposición a Bukele. Septiembre de 2020. El periódico digital El Faro acusó a Bukele de haber negociado en secreto un pacto con la Mara Salvatrucha, MS-13, la pandilla más poderosa del país, que estipulaba que el gobierno otorgaría condiciones penitenciarias más flexibles para sus miembros, entre otras cosas, a cambio de que la pandilla se comprometiera a reducir la cantidad de asesinatos en el país y apoyar al partido a nuevas ideas en las próximas elecciones de 2021. Similar a la tregua entre pandilla formulada por el presidente Mauricio Funes entre 2012 y 2013, con la MS-13 y Barrio 18. Bukele negó las acusaciones y publicó fotos de las prisiones de ese abril que mostraban a pandilleros detenidos en condiciones de hacinamiento. Bukele inició una investigación sobre El Faro por sospechas de lavado de dinero. Esto es algo que pasa mucho en todos los países del mundo, en más o menos medida, son pocos los que no, en los cuales un poder ejecutivo investiga o cuanto menos, no sé si la palabra es apretar porque suena muy mal, pero investiga de alguna manera medios opositores porque claramente la prensa negativa es lo peor que puede haber para la legitimidad y la positividad de la ciudadanía respecto del político para el político. 8 de diciembre de 2021. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó a Bukele de negociar en secreto con Mara Salvatrucha y Barrio 18 para reducir las tasas de homicidio en el país. Bukele rechazó las denuncias y afirmó que Estados Unidos buscaba la sumisión absoluta de El Salvador en lugar de la cooperación. Y acá tengo que intervenir porque claramente estas cosas pasan mucho, que Estados Unidos se mete en cosas que no debería y para tener una dominancia y dependencia de países más pobres respecto de él, porque claramente le genera dinero y poder demográfico. El 17 de mayo de 2022, el Faro volvió a señalar a Bukele de tener un pacto con la MS-13 y que este se rompió tras la captura de pandilleros que eran trasladados en un vehículo gubernamental. Según ese medio, esta traición dio origen a la escalada de asesinatos en marzo de ese año y llevó al gobierno a declarar el régimen de excepción y la guerra contra las pandillas. En febrero de 2023, Bukele aseguró que la oposición al Plan Control Territorial había capitulado por la derrota de las pandillas. Ya no podían sostener la mentira de que El Salvador continuaba siendo un país peligroso, ni continuar negando el éxito total del régimen de excepción. 30 de octubre de 2021, Bukele y Nuevas Ideas acusaron a los diputados José Ilofio García Torres y Gerardo Balmora Aguilar Soriano de conspiración contra la institución política por presuntamente aceptar sobornos con prebendas como la ciudadanía estadounidense por parte de la embajada estadounidense en El Salvador y Roy García, opositor declarado a la presidencia de Bukele. Una grabación de audio de los dos diputados supuestamente registró una reunión entre ellos, García y personal de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, negociando un acuerdo para dividir el grupo parlamentario de Nuevas Ideas en 15 a 25 diputados, para así oponerse a la agenda de Bukele. La embajada estadounidense negó las acusaciones, dijo que ninguno de sus diplomáticos formó parte de esa negociación, ni en ese audio, y lo mismo dijo Nuevas Ideas, que en las voces que se escuchan en esos audios no habría ninguno que forme parte de dicho partido político. El 28 de diciembre del año 2022, después de conocerse el aprisionamiento y el arresto de la oficialista, incluso que era una alcaldesa, llamada Sollapango Nersi Montano, por presunta malversación de fondos públicos, Bukele lo utilizó para decir, ven, aunque sea en mi partido político, yo dije que iba a estar en contra de la corrupción, y así fue. 11 de noviembre de 2021, Bukele presentó en la Asamblea Legislativa el borrador de la denominada Ley de Agentes Extranjeros, con el objetivo de prohibir la injerencia extranjera en los asuntos internos salvadoreños. Lo criticaron por esto, pero él básicamente se fundamentó que la ley se inspiraba en la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, FARA, de los Estados Unidos. Pero muchos críticos la compararon a leyes nicaragüenses de censura a la prensa. La figura de Bukele para El Salvador y el mundo. Primero que nada, es considerado como un político millennial porque utiliza mucho las redes sociales. Pero bueno, ha recibido muchas críticas por no tener una ideología política centrada como tal e ir divagando o disvariando en varias a lo largo de su carrera política. También se lo criticó por no formar parte de los debates presidenciales. También lo criticaron por utilizar un populismo antisistémico o ser un falso outsider, pero que en realidad lo que está haciendo es un populismo barato que lo que hace es utilizar una demagogia popular. Sus decisiones y declaraciones fueron criticadas por organismos internacionales y eso ya es obvio, ya es sabido. Que claramente esos organismos de derechos humanos piden transparencia, mejor información respecto a lo que está pasando en el país. Así también como por medios de comunicación, universidades o centros de investigación en general que criticaron y se animaron a opinar en contra del gobierno actual. Se ha señalado que Bukele utiliza las redes sociales de manera peculiar para responder a sus críticos, lo que ha generado preocupación entre algunos detractores. Su uso intensivo de las redes sociales, al igual que el expresidente Donald Trump, le ha valido el apodo de presidente millennial. Bukele se destacó en particular por su uso de Twitter durante la campaña presidencial de 2019 y continuó utilizándola para emitir órdenes presidenciales y responder a favor y en contra. En las elecciones legislativas de 2021 ganó por un amplio margen a pesar de la hostilidad que recibió por parte de la Asamblea Legislativa. Bukele se opuesto al proyecto de ley que propone penas de prisión de 4 a 8 años por el uso de perfiles falsos en redes sociales, periódicos y revistas digitales sin personas responsables. Algo interesante a destacar es que Bukele se opuso a un proyecto de ley que buscaba tipificar de 4 a 8 años de cárcel por el uso de perfiles falsos en redes sociales, periódicos y revistas digitales sin personas responsables. Según algunos periodistas, es uno de los líderes mundiales más reconocidos a nivel nacional. Estamos hablando del 87% de la aprobación de la ciudadanía en su totalidad. Algo muy interesante también es que a diferencia de sus predecesores, Bukele se muestra en público de forma informal. Se muestra con ropas normales como jeans, zapatillas, todo común para empatizar y que el ciudadano común se sienta como más identificado con su figura. A diferencia de esos trajes tan caros y de etiqueta negra finos que utilizan muchas veces los políticos. No solamente eso, sino que también se toma selfies en muchos eventos públicos a los que va o organizaciones gubernamentales, sea antes de un discurso de él, sea antes de la ONG o momentos en los cuales no lo haría otro político y él lo hace porque también es una estrategia y un marketing político que le funcionó, le funciona y lo va a seguir haciendo. Él básicamente planteó que la asamblea legislativa quedó muy atrás, muy vieja, que la revolución humana y el internet avanzan día a día y que la asamblea sigue siendo la misma vieja de siempre. Una asamblea ortodoxa que no cambia y que se mantiene igual a pesar de que el ser humano cambia y se revoluciona. Claramente lo que yo creo de todo esto es que la importancia de los derechos humanos de los presos es importante. Todos tenemos derechos humanos y aunque estemos privados de nuestra libertad tenemos que acceder a esos derechos humanos básicos. El destrato, la tortura, todo lo que tenga que ver con un pasaje tortuoso por la cárcel tiene que ser repudiado por todos. Por el otro lado también es real que la gente está cansada. La gente está cansada al igual que por ejemplo como pasa acá en Argentina, que los matan, les roban, nos hacen de todo los delincuentes y parece que el Estado y la justicia no está para cuidarnos y mucho menos la policía. Entonces ¿qué pasa? La gente ante la llegada de una persona como Bukele que parece el Mesías, el Salvador, no le importa rescindir ciertos derechos humanos básicos, aunque estamos hablando de los presos en sí y no de ellos como ciudadanía, no están dispuestos como sociedad a sacrificar esos derechos humanos que sangre por un lado por un bienestar. Porque es verdad que la gente está contenta y lo vi en varios comentarios de YouTube, en los videos que él sube en el cual dicen que realmente están mejor gracias a Bukele y las estadísticas no los dejan mentir. Los homicidios bajaron, las estafas bajaron, que era una forma de enriquecerse ilícitamente y darle capital y patrimonio a las pandillas y todos los delitos en sí están bajando. Puede ser que en su momento haya negociado y luego se haya caído la negociación, por eso el incremento de homicidios ahí en marzo y que luego bajó porque como que los terminó desechando del todo las negociaciones y dijo los voy a meter preso y chao. Pero a lo que quiero llegar es a eso, que el cansancio popular muchas veces puede ser peligroso porque se puede convertir en demagogia. Entonces queda, hay que ser muy razonable, hay que ser muy objetivo y mente fría para no dejar que el enojo haga que vos te pases por encima de las garantías constitucionales y en pos de ser un justiciero y meter preso pandilleros, no termines vulnerando la presunción de inocencia porque vienen tatuajes, no termines vulnerando el debido proceso y no termines vulnerando esa garantía que hace que la gente que está en prisión no padezca malos tratos. Es muy importante entender esa diferencia porque por más enojos que tengamos, si para una causa decimos sí, hay que ir, hay que meterlos preso, hay que matarlos porque creemos que están mal. Quiero recordarles lo que pasó con la Alemania del régimen, ya saben cuál, en el cual lo votaron popularmente a ese muchacho y se terminó yendo todo de las manos porque era una causa legítima para ellos meter preso a la gente o en campos de, ya saben, a las personas que eran judías y después se terminó yendo todo de las manos y claramente, bueno, después se arrepienten. Por eso la demagogia es peligrosa, hay que respetar las garantías, que todos terminen presos, pero siempre respetando todos los derechos humanos y el debido proceso obviamente. Mientras que sea así, que se respete eso, estamos todos de acuerdo que es un gran gobernante, pero esperemos no enterarnos de cosas símil régimen que ya saben con el tiempo. Hasta acá el video del día de hoy, espero que les haya gustado, un video un poco distinto, más documental, informativo, político, que no suelo tratarlo en el canal y díganme qué les pareció. Comentarios, pueden sugerir ideas, críticas constructivas, lo que quieran, Instagram leanricho, TikTok también, subo casos que por ahí no subo a shorts de este canal. Peso grande y nos vemos. Chau. Don't look. Don't look. ¡Suscríbete al canal!